Voy hacia lo desconocido hoy, y no sé dónde voy, pero puedo Hoy voy a realizar mis sueños, fuerte de espíritu y sin miedo Y nada me va detener I'm gonna ride, I'm riding free So come along, let's go along, come on a journey with me Voy a mudar, se le va aquí As long as I am here with you, I feel the spirit within me Aquí encontré mi libertad, voy a hallar mi lugar En este mundo, estoy más cerca cada día Ya, nada lo impedirá Voy sin miedo, y nada me va a detener I'm gonna ride, I'm riding free So come along, let's go along, come on a journey with me Voy a mudar, se le va aquí As long as I am here with you, I feel the spirit within me Yeah, 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 yeah Lo siento ya, ya lo siento ya Puedo verme mucho más fuerte ya Y siento que avanzo ya mucho más Ahora sé quién soy, lo voy a gritar Lo siento ya, ya lo siento ya I'm gonna die, I'm not afraid So come along, let's go along Come on the journey with me Boy, I'm not afraid So live that key As long as I am here with you Come to the spirit in me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Nos tenemos que ir a un lado! ¿Qué pasa con el cajón? ¡El cajón! ¡Genial, Abigail!